Distinguidos miembros de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados, señora organizadora de este evento, doctora Vilma Sánchez del Castillo, estimables expositores que hoy nos acompañan, colegas, público presente, en efecto se me ha solicitado hacer una presentación tipo conferencia magistral sobre el nuevo reglamento europeo sobre protección de datos y su incidencia en Costa Rica. Dado la estrechez que tenemos de tiempo a estas horas, cambiaremos un poco el formato y pasaremos a lo que será una más bien presentación informativa tipo express de las implicaciones principales y el impacto de este nuevo reglamento de protección de datos en Costa Rica. Entre los nuevos fenómenos de la evolución tecnológica y de la globalización está, sobre todo, el aumento exponencial en la recolección y el tratamiento de datos personales. Tenemos, en los últimos años, estamos presenciando formas de tratamiento, de recolección, de comercialización de datos personales, en volúmenes y con velocidades que eran completamente inimaginables hasta hace muy poco tiempo. Tenemos uno de los fenómenos principales que es el tratamiento de lo que se llama en inglés el Big Data, que son cantidades increíbles, monstruosas de datos que son recogidos y que son tratados, que provienen de numerosas fuentes de información. Y que no necesariamente están estructurados, pero estos softwares increíbles que se manejan en la actualidad, por parte de las grandes empresas, recolectan esa información y la tratan, la compilan y la utilizan para procesarla, para procesar los datos personales de manera, pues, rapidísima. Lo que presenta, por supuesto, desafíos importantes, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a la calidad de los datos, a la celulidad del tratamiento de la información, en cuanto a la legitimidad del tratamiento de estos datos también. Y, pues, nunca ha sido más actual que ahora este tema de la protección y la normativa que regula la tutela de los datos. Por ejemplo, tenemos aquí estos hechos recientes sobre los que quiero llamar su atención. Uno de los escándalos más importantes y recientes, de hace tan poco, menos de un año creo que yo, creo que fue, ¿verdad? El de Cambridge Analytica, que fue el robo de 50 millones de perfiles de Facebook. Y estos fueron robados por una firma de análisis. Bueno, se discute todavía la defensa de la compañía, no estaría muy de acuerdo con la utilización del término robo. Pero se trata de 270 mil usuarios que a través de una aplicación de pruebas de personalidad, ¿verdad? Ellos descargaban la aplicación, la aplicación recogía sus datos, pero además recopilaba también la información de los amigos de Facebook. Entonces, de esta manera se logró reunir estos 50 millones de perfiles de Facebook, ¿verdad? Y eran tratados, obviamente sin autorización de los titulares de los datos, para efectos de la campaña presidencial de Estados Unidos del año 2016. Pero también vemos un fenómeno de vigilancia masiva en todas las grandes ciudades del mundo. Ya tenemos, digamos, están y cuentan con sus circuitos de televisión cerrada. Entonces, creo que es en Londres, solo en Londres hay 20 mil cámaras de circuito cerrado por toda la ciudad que pueden captar hasta los rasgos personales de cada quien, ¿verdad? De los rostros. Estamos rodeados de drones por doquier, pasan por todas partes. Se utilizan incluso para efectos de, qué sé yo, ¿verdad? De espionaje, pero de espionaje también industrial y robo de datos personales, etcétera. Y otro fenómeno que también hemos presenciado recientemente, que ha sonado mucho en las noticias, ha sido los escándalos relacionados con el hackeo de datos, todos con los ciberataques que se dan en las grandes transnacionales, en donde se han robado tantos millones también de datos personales. Y esto se utiliza, digamos, un ransomware, lo que le llaman, ¿verdad? Que es una aplicación que, o un sistema, que encripta los datos, lo secuestra y después lo que piden es una recompensa, que puede ser no solamente en dinero, pero también en bitcoins, y si no se paga, entonces uno no recupera los datos personales. Todos estos son fenómenos de recopilación y tratamiento de datos personales que están muy de moda, o sea, son casos que les estoy comentando que es del año pesado o de este año. Entonces, en este contexto, nunca ha habido un reto regulatorio mayor que ahora para generar confianza en el desarrollo de la economía digital, pero al mismo tiempo respetando los intereses de todas las partes involucradas. Y aquí cuando hablamos de protección de datos, tenemos que pensar en que tenemos que compensar lo que es el ejercicio de la libertad de expresión con el ejercicio de la libertad de comercio y, por supuesto, con el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental. Entonces, en ese marco, es que se ha entrado en vigor apenas el 25 de mayo de este año, hace unos pocos días, este reglamento. Es el reglamento 2016 barra 679 del Parlamento Europeo, lo que hace es derogar la directiva anterior europea del 95, la 95 barra 46 barra CE. Y les he puesto ahí la abreviatura que se suele utilizar, que es la abreviatura en inglés, pero si la ven, si ven el GDPR es por eso, General Data Protection Regulation, es este mismo reglamento. Que lo que viene es imponer nuevos principios, nuevos derechos, nuevas obligaciones, pero también viene a modificar la forma en que se estructuran los sujetos que están relacionados con el tratamiento de datos. Entonces, lo que voy a comentarles de manera muy rápida es cuáles son esas novedades que presenta ese reglamento. Vamos a compararlas muy brevemente con nuestra propia normativa y veremos qué impacto puede ejercer en Costa Rica, tanto de forma directa como de manera indirecta. Muy brevemente, como les decía, el derecho de la protección de los datos personales gira en torno al desarrollo del derecho a la intimidad que nosotros tenemos en nuestra Constitución Política consagrado en el artículo 24. Y, pues, en otros instrumentos de derecho internacional relacionados con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Asimismo, en el artículo 40, la Sala Constitucional lo ha venido desarrollando, que es el artículo que prohíbe las penas perpetuas. Y la forma en que la Sala Constitucional, perdón, la Sala Constitucional, desde los años 90, ha venido desarrollando este derecho en torno a la figura de lo que es el habeas data, que no aparece como tal, como sabemos bien, en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Pero es un derecho pretoriano que se ha venido desarrollando desde los años 90 en la jurisprudencia de la Sala, que ha tomado, básicamente, a partido de otros principios que estaban ya contemplados en la Directiva Europea y también en las leyes que han desarrollado la Directiva Europea de los años 90, como la Ley Orgánica de Protección de Datos de España. Entonces, tenemos una estructuración muy similar en la jurisprudencia de la Sala Cuarta, pero de una manera bastante genérica, no desarrollada. No es sino hasta el año 2011, cuando tenemos, finalmente, se promulga la Ley 89-68, que es nuestra Ley de Protección de Datos, y en el 2013 sale el reglamento respectivo que desarrolla esta ley, pero, y que ha sufrido, pues, algunas modificaciones, incluso algo recientes. El artículo 40, olvidé decirles, se ha venido a interpretar como una prohibición a… pues, contiene la prohibición a las penas perpetuas, ¿verdad? Entonces, en materia de tratamiento de datos, entonces, no solamente es el derecho a la intimidad, sino también el derecho al olvido, es decir, a la facultad que tenemos a oponernos a que el tratamiento de nuestros datos sea, digamos, se configure como una pena perpetua. Entonces, todo esto viene desarrollado en la jurisprudencia constitucional. En la Ley del 2011, entonces, sí se consagran, a manera de derecho positivo, algunas, digamos, algunos principios, algunas normas, algunas figuras que son usuales hasta ese momento en el contexto internacional de lo que es el tratamiento de datos. Entonces, bueno, primero que nada, aclarar que cuando hablamos de datos personales nos referimos a datos de personas físicas, ¿verdad? No a información de compañías, sino a las personas físicas. La Ley 8968 hace una diferenciación entre… en realidad son cuatro categorías lo que establece la ley. Yo considero que más bien con tres es más que suficiente, ¿verdad? Es decir, datos sensibles, datos de acceso restringido y datos de acceso irrestricto, son básicamente las tres categorías. Los datos sensibles son aquellos que, pues, relacionados con el origen étnico de las personas, con su vida sexual, con su condición socioeconómica, que si son tratados pueden dar pie a la discriminación, ¿verdad? de grupos de personas, de grupos de personas en la sociedad. Entonces, tienen una regulación que básicamente prohíbe la recolección de los datos sensibles, salvo ciertos supuestos establecidos en la ley. Los datos de acceso restringido no son tan sensibles, sin embargo, son datos confidenciales, como la fotografía, el domicilio exacto de las personas, el salario, todos esos son datos que no deben estar, pues, que no deben ser de acceso de cualquier persona, ¿verdad? Y tenemos datos de acceso irrestricto, que son los que encontramos en los registros públicos, o, dice la ley de nosotros, que pueden estar, que puedan estar mediante ley especial determinarse que esos datos sean de acceso irrestricto. Una última categoría, que son los datos crediticios de la SUGEF, que dice que lo regulará la SUGEF, pero al final de cuentas se trata de datos de acceso restringidos, pero con una regulación especial que no se abarca dentro de la ley 89-68. La protección y la tutela de los datos personales gira en torno al principio de autodeterminación informativa. Yo, como titular de mis datos, tengo el derecho a controlar qué se hace con estos datos, pero es un derecho que no es absoluto, que está limitado por la propia ley y por la jurisprudencia de la sala constitucional. Tengo algunos derechos básicos reconocidos a nivel de derecho positivo, como el acceso a los datos que se están tratando de mí, que han sido recopilados y que están siendo tratados por parte del responsable de una base de datos. Tengo derecho a que se rectifiquen aquellos datos que no son exactos o que no son veraces, a revocar el consentimiento que yo doy para el tratamiento de mis datos y a suprimir aquellos datos que están siendo tratados, comercializados de una manera ilegítima al amparo de la ley. Regula también el derecho al olvido con un plazo máximo de 10 años para el tratamiento impone deberes de responsabilidad proactiva a la hora de tratar la seguridad, de manejar de manera segura los datos en la base de datos, establece una agencia de tratamiento que se llama la PRODAD que dentro del sistema que ha venido a optar nuestro legislador, esa agencia inscribe las bases de datos que están destinadas a la comercialización de datos solamente. Sin embargo, se supone que tiene potestades de fiscalización e incluso sancionatorios para todos aquellos que realicen labores de tratamiento de datos, ya sea que se inscriban o no sus bases de datos de conformidad con la ley. Y por último, tres figuras básicas que son las del responsable, el encargado del tratamiento y el intermediario electrónico. El responsable va a ser el dueño de la base de datos que le puede encargar también a un tercero para que realice esas mismas funciones pero a final de cuentas va a ser el responsable ante el… es decir, el responsable va a ser el responsable valga la redundancia frente a terceros y frente a la Prodab y la figura del intermediario electrónico que simplemente está prestando servicios de almacenamiento, de tratamiento, de comercialización pero no es el responsable de la base. Ahora bien, este nuevo reglamento de la Unión Europea como les digo viene a cambiar un poco el paradigma a nivel de toda la Unión Europea y como lo veremos yo creo que son unos nuevos estándares internacionales de tratamiento de datos y básicamente por una parte tenemos una reformulación de principios que pasa en primer lugar por la transparencia en donde le exigen al responsable que en las cláusulas informativas cuando se está haciendo la recolección de los datos tiene que decirlo en términos sencillos en lenguaje común y corriente que eso es algo que se da muy frecuentemente en esta materia que la recolección se da con base en unas cláusulas contractuales o de otro tipo pero que son documentos legales enormes y que al final de cuentas pues se firma pero no se entiende lo que se está realmente cediendo a el responsable de la base de datos pues el principio ahora va a ser que no que tiene que asegurarse él que está recolectando los datos perdón que la persona que está dando que está haciendo esa sesión de sus datos haya quedado completamente enterada en un lenguaje sencillo de lo que está haciendo las cláusulas informativas también están siendo objeto de una una reformulación en Europa por cuanto ahora se está pidiendo que en a la hora de informarle porque todo gira alrededor del principio del consentimiento informado a la hora de informarle al titular de los datos que está cediendo tiene que explicarle además la base legal el periodo de conservación de los datos y dentro de los fines de la conservación digamos de la recolección de los datos debe aclararse muy bien si estos datos están siendo objeto de elaboración de perfiles entonces aumenta la cantidad de información que se le tiene que brindar a la persona que está dando el consentimiento otro punto importante es el de la portabilidad que nosotros la portabilidad la conocemos porque es un derecho que aparece sobre todo en materia de telecomunicaciones en Costa Rica lo hemos consagrado en el TLC con Estados Unidos en varias resoluciones de la SUTEL y en el reglamento de protección del usuario de telecomunicaciones del ARCEP del 2010 pero son normas sectoriales en la Unión Europea lo están manejando ya de una manera incorporada a la regulación general de la protección de datos otro principio importantísimo es el del consentimiento tácito que nosotros no lo tenemos en Costa Rica regulado pero que significa básicamente que es posible recabar ciertos datos que no sean sensibles cuando hay un interés legítimo para esa recolección y entonces ya no depende de si los datos son de acceso irrestricto o acceso restringido de conformidad con la tipología de nuestra ley sino que lo que ahí dependerá es del interés legítimo siempre y cuando no sean datos sensibles eso es un concepto que no tenemos en Costa Rica el principio de minimización de datos que viene en el nuevo reglamento de la Unión Europea básicamente consiste en que sólo se pueden tratar los datos necesarios en relación con los fines que se han estipulado para el tratamiento de esos datos que es un poco diferente de nuestra normativa que lo que postula más bien es que los datos sólo se pueden tratar para los fines para los que fueron recolectados es el principio de adecuación al fin que está en nuestra ley es un manejo distinto y no es exactamente lo mismo el reglamento de la Unión Europea también regula lo que es la recolección de datos de menores de 16 años algo que es nuestra ley y nuestro reglamento son omisos al respecto por otra parte es importante tomar en cuenta que el reglamento de la Unión Europea se basa sobre un principio de extraterritorialidad a diferencia de nuestra ley que lo que va a hacer es la regulación del proceso de recolección y tratamiento y comercialización de datos dentro del territorio costarricense las autoridades europeas tienen competencia para incluso investigar y sancionar aquellos actos de tratamiento de datos personales que se dan fuera de la Unión Europea pero que van dirigidos a residentes de la Unión Europea o a la Unión Europea cambia también la forma en que se estructuran las obligaciones de los responsables de las bases de datos en Europa allá cambia el paradigma y de pronto ya no se deben notificar las bases de datos a la autoridad de control que sería el equivalente a nuestra PRODAD entonces recordemos que en Costa Rica si tenemos una base de datos que está destinada a la comercialización de datos a terceros por fuerza tenemos que cumplir con todo el protocolo de inscripción de la base de datos ante la PRODAD y eso desaparece completamente en Europa ahora más bien lo que se hace es que se recarga la responsabilidad proactiva del responsable de la base de datos en el manejo de las bases de datos por ejemplo se crea un registro interno de actuaciones que tiene que llevar la organización con respecto a los datos que trata tiene que enfocarse en un proceso de ponderación de riesgos a la hora del tratamiento de los datos que eventualmente esa ponderación ese análisis de los riesgos puede llevar incluso a la necesidad de una evaluación de impacto una evaluación de impacto del tratamiento de los datos y esa evaluación se tiene que dar de previo al tratamiento de datos en cierto supuesto no es para todas las organizaciones sobre todo cuando se trata de datos a gran escala y aclaro también que muchos de estos principios son sobre todo aplicables a organizaciones de más de 250 personas las empresas pequeñas o medianas gozan digamos de una exención de ciertas obligaciones y deberes y por último se crea la figura del delegado de protección de datos que también va a aplicar en ciertos casos por ejemplo cuando el tratamiento versa sobre datos especialmente sensibles y hay un cambio en la autoridad de control también bueno aparte de que se crea un comité europeo de protección de datos que es el que le va a tocar coordinar la labor de las agencias de protección de datos en cada país de la Unión Europea pues como lo he dicho ya no van a tener esa función de que se inscriban en ellas las bases de datos pero además noten las sanciones y su comparación entre Europa y en Costa Rica cuando hay una falta a los deberes de protección de datos en Europa vamos a ver si puedo hacer esto en Europa hasta 20 millones de euros o 4% del volumen de negocios del infractor de las ventas del infractor y en Costa Rica 22 mil dólares en el peor de los casos y suspensión por 6 meses de la base de datos 20 millones de euros 22 mil dólares en Costa Rica en cuanto al impacto directo de esta nueva normativa Costa Rica a como yo lo veo por lo menos es que bueno primero que nada tenemos que determinar si estamos realizando oferta de bienes y servicios hacia la Unión Europea porque si lo estamos haciendo entonces estamos potencialmente sujetos al ámbito de aplicación de este reglamento y esto nos puede llevar a tener que modificar nuestras políticas de privacidad nuestros contratos nuestros avisos la información que enviamos en las facturas etcétera pero también nos puede exigir tener que llevar a hacer el análisis de riesgo que yo les comentaba y entonces eso significa que tenemos que levantar todo un proceso para determinar el tipo de actividad que estamos realizando el tipo de datos que estamos recolectando organizar el registro interno de actividades hacer el análisis de riesgos detallado establecer cuál es la probabilidad de que se den esos riesgos y eventualmente tener que llegar a preparar esta evaluación de impacto que para los costarricenses nos suena mucho a evaluación de impacto ambiental y los que son ambientalistas saben por ahí todo lo que eso significa bueno es una figura análoga que estaríamos contemplando en materia de la tutela del tratamiento de datos personales y por último ya para terminar yo creo que también va a haber un impacto indirecto de lo que es esta normativa de protección de datos personales europea yo lo que veo es que estamos ante nuevos estándares internacionales y tan es así que a nivel global ya la empresa Mycroft ha anunciado que está implementando los estándares más altos del reglamento europeo a nivel mundial creo también que hasta cierto punto podemos utilizar este reglamento como una especie de doctrina para nosotros ante las graves falencias lagunas antinomias que tenemos dentro de nuestra ley 8968 y su reglamento que en mi opinión personal carecen de una buena técnica jurídica el reglamento europeo comprende 173 considerandos y solamente 99 artículos o sea es un buen cuerpo doctrinal en donde se desarrolla todos estos principios derechos y obligaciones que les he venido contando creo yo también que hasta cierto punto puede servirnos como criterio de interpretación para llenar ciertas oscuridades de nuestra ley y pienso particularmente en el caso de los datos biométricos que no se mencionan del todo ni en la ley ni en el reglamento y debemos preguntarnos bueno los datos biométricos si yo estoy identificándome en una organización con base en el iris de mis ojos y tengo acceso a que se yo se utiliza como algún tipo de llave de acceso bueno son sensibles son datos de acceso restringido dentro de la categorización de nuestra ley son datos de acceso y restricto bueno el reglamento europeo pues los ve como datos sensibles verdad entonces yo creo que son criterios de tutela de estos derechos que pueden enriquecer nuestra práctica jurídica en Costa Rica y por último se me ocurre a mí que creo que la técnica depurada en que se han formulado todos estos nuevos derechos y obligaciones del reglamento europeo pueden servir hasta cierto punto no para llevar llegar al punto de copiar directamente este reglamento porque nuestro sistema al final de cuentas es diferente pero si puede hasta cierto punto utilizarse como una especie de ley modelo que le permita sobre todo pienso yo al poder ejecutivo reglamentar de una manera más coherente nuestra normativa sobre protección de datos eso es todo muchas gracias gracias